Yo! Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Aunque sea así. Ok. ¿Que es eso? Así? Ya... Ya! Ya se va acomodando. ¡Perd die per! Mire la Kimbi, como ya era el cuarto. Claro que me fui a la primer contracción, a la primer contracción, porque yo quería así, te pago en la perna. ¿Para qué? Si ese niño está bien plato. Pues que le quiten los borrosos. A ver más. Papi, ahora no me dejan pasar. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando o estás tomando fotos? Estoy grabando. ¿Cómo que estás grabando? Ya voy a terminar. ¿Estás grabando? Estás grabando, ¿eh? Vamos a ver. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Tampín que le encantan. ¡No le agarro. Esa, se vio a pañ présent, niña. No me agarro estas. ¡Mamá! CATI! ¡Mamá! ¡Ya, tiene! ¿оры me kita, quiero decir algo, CATI? Yo lo quiero... ¡Y chao! ¡No! ¡Aaah! ¡Cati! ¿Y esto? Yo le dije, no salió. Párate, le digo yo, porque quiero ser filmista. Pensé, ¿a dónde voy? A un baño. ¿Ya grabaste saliendo, papá? Todo estaba cerrado. ¿La foto? A ver. No hay 24 horas. ¿No te gusta que te grabe yo así? ¿Tampoco?